Música Hola a todos chicos, bienvenidos Soy Blesur y estamos en Pokémon Reloaded dentro del laboratorio Donde se creó Mewtwo, el Pokémon legendario Hemos activado unos cuantos botones de las estatuas Pero se ve que nos hemos saltado alguno que otro Y me habéis dicho que es muy importante que me acuerde de los calendarios que hemos visto De las anotaciones sobre Mewtwo porque me lo van a preguntar más adelante Espero acordarme de todo y no fallar, ¿de acuerdo chicos? Así que ahora me toca buscar los botones que nos han quedado por darle Y abrir las puertas que nos quedan para poder seguir en este laboratorio Porque parece ser que voy bien encaminado en esta fase de escuadrón elite de Pokémon Reloaded Así que chicos, vamos a descubrir por donde tenemos que avanzar, ¡vamos! Chicos, he ido al piso más alto de todos Y me he dado cuenta que por aquí nos caímos por ese agujerito, ¿vale? También nos caímos por este Pero me he dado cuenta que aquí abajo, a mano izquierda Este lado no habíamos pasado por aquí, ¿vale chicos? Así que el científico Copernico Esto ya no es un laboratorio, es una simple mansión abandonada Aquí es donde se creó Mewtwo, chicos Teníais muchas ganas de que continuara para saber qué pasó o qué pasa aquí dentro No sé más, ¿vale? Es que vamos Vale, Mewtwo, eh, Venusaur O sea, iba a decir Mewtwo, chicos A ver, un momento chicos, que no me acuerdo A ver, espera, espera, espera Ahora Denadoras, a la X ¿Vale? No, no puedo darle, no puedo darle macho a tu mente arena Por cierto Espera, esquiva No, 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 no Lodo negro Ahora, ahora sí Vale, he ganado Eso es, se quitó bastante vida Cubrimos He ganado otra vez Perfecto Y uno más Ya está Uy, uy, lo que te ha faltado Entre el lodo negro Y el gil Ah, se ha dormido Se ha dormido No sepas Más, 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 más Un golpecito Un golpecito Venusaur, un golpe más Ya está Ya está Otro más Dios Dios Cuanto no sepas Pero las denadoras se las comen dobladas, chicos Tiranitar Que no le afecta a la tierra Así que no pasa nada Y un poco de terremoto Que te va a fastidiar bastante Espera un momento Esquivamos Esquivamos Ah, uy Toma Te di Esquiva un poco más No Eso es Ahí está el segundo Una más y lo tenemos Espera, espera, espera Ahí está Siguiente De este científico No estaba claro Un Probopass Vale Terremoto Yo sé que aguanta bastante bien Probopass, eh Ojo, los terremotos Esquivamos Pero basta Es un poco más rápido que no sepas Pero sigue siendo lento, ¿vale? Simula una nariz Por eso se llama nose Vale Un poco más Un poco más Un poco más Uno más Uno más Dale Ya está Madre mía Nuestro tiene que editar, eh Increíble Impresionante, chicos Vale Podemos tocar ese botón Que nos hace falta Vale Tiene un botón Si lo deseo pulsar Vale Pulsado Y ahora podemos O caernos por aquí O leer este fragmento De la creación De la creación De la creación de Mewtwo Chicos Ay Diario 28 de febrero Mewtwo insiste en que quiere salir del laboratorio Está empeñado en que quiere explorar el mundo Para conocer todos los Pokémon que existen El jefe insiste en que no lo perdamos de vista ni un momento Nuestra investigación sigue su curso Pero avanzamos realmente poco No sabemos cuánto tiempo más lo podemos retener aquí Pulsar Z, vale Ya que lo hemos leído, chicos Increíble Tengo dos huecos O ese o este, ¿vale? Me voy a tirar por aquí Vamos a saber dónde me deja Si no tendré que volver a subir Me ha dejado Vale, me ha dejado un mal sitio Porque aquí ya hemos estado Vale, voy a volver a subir, chicos Aunque he tocado un botón A lo mejor se ha abierto A ver, un momento Un momento, un momento Un momento Que a lo mejor se ha abierto el camino que yo quería Era Tengo que caerme otra vez por aquí Quizás se ha abierto el camino abajo Vale, chicos Un segundo que lo compruebe A ver No, no se ha abierto, ¿veis? Esa puerta no se ha abierto Y luego había otra Que estaba justo aquí A ver si se ha abierto esta ¿Veis que hay un botón sin tocar abajo, chicos? Sí Sí, 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 sí Esta sí que se ha abierto Vale, tocamos esto ¡Tóxico! ¡Tóxico! Buenísima la MT Y tocamos este botón Sí Vale Si no se abre la puerta del todo de la derecha Ya sé a dónde tengo que ir Diréis ¿Veis si no sale en Pokémon? He usado un repelente Para ir más rápido de un sitio a otro Así que vamos a ver si se ha abierto esto ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! Y he podido pasar a esta fase de aquí Vamos a ver qué es esto Nada, máquinas Máquinas Nada Todo reventado Todo tirado, chicos Eso que es como musgo, ¿no? Esta roca de aquí Hay un PC Vale, que no puedo acceder Vale Aquí hay un PC que tampoco puedo acceder Y aquí está una chica que me va a preguntar algo Vale, ahí viene Profesora Curie Déjame que te enseñe un par de cosas Dios Más, 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 más Recordad, chicos, que arriba Hemos quedado por un sitio Pero arriba nos ha quedado un huequecito ¿Vale? Por caernos Pues acaso nos perdemos Jinx Vale Canto mortal Pues te cambio de Pokémon ¿Qué te parece, Jinx? Ahora tienes que cambiar tú también Un mal de... O sea, un canto mortal Sin un mal de ojo ¿Cómo se mueve de rápida, eh? ¿La habéis visto? Ya está Me la cargo Tiene poca defensa física La conozco a Jinx demasiado Sale un Electabuzz Tengo que cambiar de Pokémon, chicos Porque me ha metido El canto mortal Si no voy a morirme ¿Vale? Denadoras A la X Que rápido se mueven, ¿no? Se mueven demasiado rápido Ese Electabuzz Y encima falla las Denadoras, eh Ojo Y también vuelvo a fallar las Denadoras ¿Cómo es posible, chicos? Si sabes, tú colando perfectamente Vale, me pega Vale, pues espérate, espérate, espérate Te pones... ¿Me vacilas un poquito? No pasa nada Salgo tiranita Vale, quieto, muévete He hecho eso para esquivar el ataque rayo Terremoto 60 de vida Perfecto tiranita Esquivamos Que tiranita es de los terremotos Antes que de las Denadoras De ver un sobre, es increíble Se mueve muy rápido ¡Toma! Al cruce Un golpe, está un golpe Está un golpe Puño hielo, puño hielo ¡Ya está! ¿Cómo lo remato? Con puño hielo siempre, chicos Es más preciso, eh Vale, Magmar Cambio... Ah, no, no, no Magmar, me quedo, me quedo Y tanto que me quedo Como que el terremoto Que hace mucho año O sea, Magmar Machu Mareda No me ha quemado Menos mal Que tiene 30% de quemarme, eh Ese ataque 30%, chicos ¡Uy! Pierde un poco de potencia En la ciudad Además es más efectivo Que llamarada Pero menos preciso Ya sabéis que la precisión Cuenta mucho en Pokémon Esquivamos un poco ¡Ya está! Increíble de editar Es impresionante Me encanta, Dios, este Pokémon Podemos seguir Vale, aquí hay un científico Un poco diferente a los demás Se acaba el efecto de repelente No, no voy a usar ninguno No Si tengo que moverme mucho Lo usaré ¿Vale? Creo que ha llegado la parte De vosotros que me habéis dicho Aquí creo En una lista de vitrinas En la película de Mewtwo Estaba encerrado Mewtwo ¿Vale? A ver que dice este hombre Encima no me quiere ni combatir A ver Doctor Kaer Así que estás investigando a Mewtwo Pareces demasiado joven Para ser investigador Podría darte información Muy valiosa Sobre Mewtwo Pero demuéstrame primero Tus habilidades Como investigador No como entrenador Solo si respondes correctamente A estas preguntas Te daré información Vamos a ver Vamos con la primera pregunta Chicos A ver si consigo acertar ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama la isla Donde estamos ahora mismo? Creo recordar Que era Estamos en Digamos en la jungla En general Pero la isla Esta se llama Isla Flecha Así que voy a decir La B Segunda pregunta ¿Cuál es el origen ¿Cuál es el origen de Mewtwo Que tuvimos en este laboratorio? Han hablado de un huevo ¿Vale? Y creo que es el hijo de un Mew Y un Mewtwo ¿Vale? Así que la C Hijo de un Mew Y un Mewtwo Porque va a poner huevo ¿Vale? Clonado no Sé que luego clonaron A un Mewtwo A raíz de ese huevo Pero yo creo que Hijo de los Mewtwo No Hijo de un Mew Y un Mewtwo Ya que Mew Puede criarse comodito ¿Vale? ¿Vale? De todo ¿Vale? Tercera pregunta ¿Qué poder posee Mew? Puede viajar en el tiempo Puede conceder deseos Eso es Hirachi Viajar en el tiempo Es Celebi Puede intercambiar las almas De dos seres vivos Bueno, sea Giratina Puede transformarse En cualquier Pokémon Lo he dicho Es comodito Y tiene un bolsillo mágico Con objetos dentro Eso era Doraemon Así que no La D Puede transformarse En objetos Sí, la D Cuarta pregunta ¿En qué se entendía Mewtwo Para pasar el rato? ¿Hacía malabares Con Voltor? Suena extraño Pero creo que es esa Resolvía Sudokus Jugaba al escondite Combatía contra Pokémon salvajes Estudiaba arquitectura Hacía malabares Con Voltor La A Quinta pregunta ¿Cuál era la obsesión De Mewtwo? ¿Estar guapo? Hombre, no estaría mal Combates Pokémon Es esa Conocerarse ellos Destruir cosas Encontrar a sus padres No Combates Pokémon Igual que yo La B Sexta pregunta Con respecto a nuestro jefe La persona que financiaba Nuestras investigaciones Estaba aquí todos los días No estaba interesado mucho En Mewtwo Eso es todo lo contrario Quería dejar en libertad A Mewtwo No Era el Dr. Kaer No Porque es con el que estamos hablando Siempre iba con Supercian Es ese Es Giovanni Siempre iba con Supercian Correcto La E Séptima pregunta ¿En qué fecha ocurrió El incidente con Mewtwo Hace tres años? Creo que era Hay dos Se repite febrero 10 de marzo 28 de febrero 14 de febrero 14 de noviembre Y diciembre En navidad No 28 Creo que era el 10 de marzo Creo que era la A Uy Última pregunta ¿Por qué Mewtwo Quería irse del laboratorio? Quería irse porque se aburría mucho aquí Quería conquistar el mundo Quería ganar la liga Pokémon No Quería encontrar el amor Le hacía falta pero no Quería conocer a todos los Pokémon Es esa La E Si me dice que lo he puesto mal Lo pondré todos en mayúscula ¿Vale? Porque lo estoy poniendo en minúscula A ver qué me dice Impresionante Toma Toma chicos Impresionante Has conseguido un montón De información Creo que te mereces ya una explicación Ha hecho un paridad Y no se ha intencionado Estoy seguro Estuvimos con Mewtwo Algo más de un mes La verdad es que yo lo considero Casi como un hijo Le inculcamos una infinidad De conocimientos Asombrosa Cuantos más le enseñábamos Más quería aprender Los combates Pokémon Le apasionaban Era Digamos que sabía Que era el placer del saber ¿No? Poco a poco Se fue haciendo más y más poderoso Conforme iba luchando Contra los Pokémon De los científicos En la coreja de la película Le sacaban Pokémon Y los Les ganaba a todos ¿Vale? Llegó a tal punto Que se obsesionó Con ser más poderoso A toda costa Quería viajar Por todo el mundo Para hacerse más fuerte Mewtwo deseaba explorar Todos esos lugares Que le enseñaron Nuestros científicos Y conocer a todos Los Pokémon Que existían Pero nuestro jefe Que no quería Dejarlo escapar Así que Mewtwo se enfadó Y se escapó Destrojando parte del laboratorio Guapo Muy chulo Supongo que después de 3 años Habrá explorado miles de lugares Si ha vuelto a la jungla De nuevo Es porque necesita Dar un paso más allá No muy lejos de aquí En la jungla Hay una partícula No Hay una partícula Sí, no pone el acento Pero pone Hay una partícula De poder muy rara Vale Se la conoce Con el nombre de Partícula Ahí sé que está el acento Partícula vital Nuestros estudios Indicaban que Mewtwo Podría evolucionar Si entrara En Cotan Oh Dios La Mega En contacto con ella Aunque solo Era una hipótesis Sin duda Está buscando Una manera de evolucionar Mega Mewtwo Chicos Conozco a ese Pokémon Demasiado bien Es demasiado listo Estoy seguro De que lo conseguirá Tarde o temprano Vale No tengo nada más Que te interese Te deseo mucha suerte Pues creo chicos Que aquí ya hemos terminado Hemos hablado con él Ya está Hemos entrado aquí Hemos resuelto Todo el misterio de Mewtwo Y me habéis dicho Que se puede cazar Mewtwo Vale Me llaman No sabía que me iba a llamar Por teléfono Me están llamando Liderfer Ya resuelto el misterio A ver que me dice Liderfer Hola Gary Has averiguado muchas cosas Eso es genial Quedamos en el centro Pokémon De Ciudad Wezen Y me lo cuentas todo No olvides que tu trabajo Es muy importante Para llevar a cabo la misión Ahora nos vemos Y tanto O sea Estamos hablando de Mega Mewtwo Y chicos O sea Mewtwo ha vuelto aquí Para buscar su Mega Piedra O Mega Mewtwo Y O Mega Mewtwo X El que sea El caso es que está buscando Una manera de evolucionar Vamos a salir aquí Por la vía rápida Uso una cuerda huida Y nos piramos de aquí Vale Y la flecha Estaba lo correcto Así que ahora podré volar A ver si puedo volar Rápidamente Si puedo A Polo Wezen Si vamos Que nos espera Fer Dios mío Chicos No sé vosotros Pero aunque no sea No haya muchos combates En este capítulo De acuerdo No, no quiero usar repelente Estoy muy interesado En todo lo que nos está contando ¿No? El juego ahora mismo Pokémon Relo Vamos al acento Pokémon Que nos espera aquí El señor Fer Aquí está Fer A ver Ya ha llegado Gery Así que has averiguado Información interesante ¿Puedes hacerme un pequeño resumen? Pues os lo voy a contar todo Claro Sobre el origen de Mewtwo Decir que salió de un huevo Que encontraron unos científicos Del laboratorio De Isla Flecha ¿Creen que podría ser el hijo Que Mewtwo Vó con otro Mewtwo? Ya sabéis Que no hay solamente un Mewtwo De hecho Creo que se conocen Como dos o más Mewtus Uno que lleva una capa Que salió De más adelante De alguna en la película Y el Mewtwo Que todo el mundo conocemos El primero El que salió del laboratorio ¿De acuerdo? A ver que dice Un momento Poco antes de que Mewtwo Destruya la tienda Pokémon En pueblo Adara Creo que vi a otro Mewtwo Solo fue por un instante Pero me pareció ver Que llevaba una capa O algo así Es que se distinguen Por eso Por la capa Pues ahora que lo mencionas A mi también me pareció Sentir que alguien más Estaba observando la escena Pensé que eran imaginaciones mías Pero ahora que conocemos La historia de Mewtwo Es posible que el padre de Mewtwo También esté En la jungla Por eso De ahí O sea Resumiendo Mew De acuerdo Se encontró con ese Mewtwo Tuvieron un huevo Porque Mewtwo se puede adaptar Comodito Y de ahí salió el otro Mewtwo Que lo metieron en el laboratorio ¿Ok? Y quería inclonarlo Eso creo Jungla Vamos a ver que dice Te he interrumpido Perdona Dice Fer Continúa tu historia Veamos En su estancia En el laboratorio Jungla Los científicos Enseñaron a Mewtwo Un montón de cosas Sobre el mundo De los Pokémon De repente Hace tres años Mewtwo escapó Destruyendo parte del laboratorio Nunca más supieron de él Es el que estamos buscando nosotros El director del laboratorio Conoce bien a Mewtwo Y está seguro De que su objetivo Es evolucionar Para hacerse Más poderoso Aún También me ha dicho Que esto sucederá Si entra En contacto Con la partícula Vital No sabemos Donde está eso A ver sabéis que Entiendo Dice Fer Todo eso es muy interesante Buen trabajo Geri Bueno Estamos haciéndolo bien En el juego de la elite Chicos Gracias Dice Geri No tenemos tiempo Que perder Debemos impedir Que Mewtwo Encuentre la partícula Vital Según tengo entendido Ese artefacto Se encuentra Próximo a Apolo Regulo En un parque Llamado Parque Vital O sea No se han currado mucho El nombre del parque vital Debemos estar allí Cuanto antes Nuestra siguiente misión Será de vigilancia Nuestra prioridad Será encontrar al Mewtwo Hijo No al padre Al de la capa no Al otro De acuerdo El Mewtwo padre El de la capa No parece ser una amenaza De momento Vale Lo dicho Nos vemos en el parque vital Chicos Al lío Aquí Pueblo Regulo Que memoria tengo Ahora si chicos Para la derecha Para aquí Ya me deja pasar El señor policía Hay mucha gente Viviendo en los pueblos De la jungla Así que debemos impedir Que los poderosos Pokémon Que poblan la isla Se acerquen A la civilización Todo precaución Es poca Cierto Chicos Ruta 28 De acuerdo En busca Vamos hacia Pueblo Regulo Para encontrarnos En el parque vital Donde se supone Que va a estar Mewtwo Hijo Vale Vale Un Saswana Escapo Voy a tirar un poquito Más para adelante Y chicos Para no liarnos Y dejar ¡Oh! Un Magnetic Lo quiero Lo quiero Lo quiero Voy a cazarlo Voy a cazarlo Voy a cazarlo Voy a cazarlo Vale Pues ya lo creo que sí Geo de nada Un Magnetic No tenemos Pokémon eléctrico Chicos Lo quiero Un poquito más Un poquito No Que me ha hecho rugido No Ah bueno Me ha cambiado Pokémon Pensaba que ya me iba a debilitar Vale Espérate Espérate Aguantamos Aguantamos un poco más Gengar Mete si quieres sustituto Mete sustituto ¿Dónde está la botonera? A la V Nos quedamos detrás Para que no nos moleste Cuando nos vamos jurando Ahí nos quedamos ahí detrás Con las entrenadoras Y vamos dándole a la B Por cierto Muchos me habéis dicho Que como se ve el porcentaje A la P Le tienes que dar a la P ¿Vale? Del teclado para ver El porcentaje que tenéis Tengo un 23% Como entre ¡Oh! Chicos Manetrick para el equipo Sí señor No Pokémon descarga Manetrick está continuamente Descargando electricidad Por las melenas Y a veces Causa incendios En el bosque Con las chispas Que suelta Cuando entra en combate Este Pokémon Crea nubarrones Pues tenemos Un Manetrick Para el equipo Venusaur Gengar Tiranitar Dracon Y Manetrick A ver que ataques tiene Le puedo enseñar de todo ¿Vale? Ya le pondré Le pondré bien los ataques Por cierto ¿Qué objeto tiene? Mira el evolutivo ¿Para qué quiere esto? No lo quería para nada Lo negro La mega piedra Vamos a dar el objeto Chicos Vamos a ver Sí Quiero darle un objeto Vamos a ver ¿Qué objeto le puedo dar? Vamos a ver ¿Qué objeto tenemos por aquí? A ver Estos son los objetos importantes Aquí Vamos a ordenar A la C Y tenemos A ver A ver Bajamos 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 Más pes Esto no vale por ahora para nada Vamos a ver Vamos a ver Comillo del rey Tenemos roca Piedra con forma de corona Abulce en algún Pokémon Eh Comillo afilado Sí Pero no pone lo que puede hacer Tipo psíquico No tenemos nada Para mejorarle No tenemos nada Ningún objeto bueno Le tipo planta Agua Roca Mira Le podemos meter Por lo menos Dar de momento La tabla Terrax Para los terremotos ¿Vale? Por lo menos Vale Vamos a dejarlo así Por lo menos Periscopio Esto está bien Refelurro calada Nada Hasta aquí chicos Vale Pues creo que vamos a dejar el capítulo aquí De Pokémon Reload Espero que os haya gustado mucho Hemos salido del laboratorio Donde se creó a Mewtwo Donde salió el hijo de Mewtwo Mejor dicho Hemos hablado con Fer Hemos contado todo Y por cierto En estos dos últimos capítulos Me están encantando Porque aparte Es un poco diferente No son todo combates Y hemos visto Digamos la historia de Mewtwo Que para mí Me gusta mucho recordar Esa vieja historia Que nos hizo Digamos vibrar Y sentir muchas emociones Por lo menos a mí Cuando jugaba el primer Pokémon Cuando vi a Mew Y a Mewtwo De hecho Mew Es de mis Pokémon Legenderos favoritos Junto con Darkrai Así que Estoy muy emocionado Por haber vivido La historia de Mewtwo De su verdad Así que chicos En el siguiente capítulo Creo que nos vamos a encontrar Con él aquí En Pueblo Régulo En el Parque Vital Pienso llegar No sé si tengo que pasar La cueva a Paleo Espero llegar pronto Mejor dicho Pero chicos En esta segunda parte De Pokémon Reload De Escuadena Elite Estoy disfrutando muchísimo más No sé por qué Que la primera Quizás porque vamos más serios ¿No? Por cosas más interesantes Y estoy disfrutando un montón Espero que vosotros también Y ya sabéis Que con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis un montón Y os doy mil gracias Por tantísimo apoyo A esta gran serie De verdad Sois increíbles Así que ¡Ciao!